Hey que tal youtubers y como estan? Aqui en nuestros amigos amigos Rod29 en épica entrega y bueno pues como sabran ya se cumplio tecnicamente un año desde que subí mi primer vlog a este canal que fue el video de la soda que pasaba si dejaba una soda por 4 meses y despues de mucho tiempo pues he decidido sacarle una secuela a ese video originalmente tenia uno planeado sobre una bolsa de palomitas que llevaba desde 2015 lograve y lamentablemente no se grabo nada el video se corto y estuve en el horno todo el tiempo de la grabacion porque mi celular andaba jugando con la memoria bueno lo grave y bueno pues paso eso pero voy a compensarlo y esta vez traeré nada mas ni nada menos que otro experimento similar esta vez sera que pasa si dejas un negrito por 8 meses en el refrigerador si asi es este negrito llevo 8 meses en mi refri bueno ahora si el manito pero a quien importa eso todo el mundo le hice un negrito y bueno pues una vez que me llevaron en en el colegio a una visita a bimbo nos lo regalaron entonces lo he guardado con la esperanza de hacer otro lo similar y como prueba de que es autenticamente uno miren para que vean es uno de spiderman homecoming si no son de mexico o no tienen vivo a su pais y pues básicamente cuando salió spiderman estaremos en vista de estrellas con productos con la imagen y estrellas es continua pues como desde agosto ya no hacen de estos y bueno pues vamos a ver que pasa si vamos a abrir miren más o menos aquí se veía que tenían distintas cacomanías aquí se ve el logo y déjenme ver si por aquí se alcanza a ver la fecha si si más o menos así se montará por aquí bueno pues vamos a ver vuela mudecita mucho cuidado no romperlo porque se ha pasado a ver bueno pues aquí está señorita está listo así que vamos a probarlo bueno pues me parece desmentido esta negrita lleva 8 meses en mi refrigerador desde mayo junio julio agosto septiembre octubre 6 meses técnicamente ya sería en mi refrigerador y no se ha echado a perder para tener otra mordida para que está bueno la crema que está dentro no bueno pues no es mentido por si quieres saber puedes guardar en tu en el refri negrito por 6 meses no le va a pasar nada y bueno pues ya me despido aquí nos vemos nos vemos chau bye bye chuuu chuuu chau 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 Gracias.